Gente, no se dan una idea la vergüenza que me da armar este video, porque no es lo mismo la vida en internet de leerse algo, mirarse algo, que pasarlo a físico, y al margen, esta cuenta tiene amigos, familiares. Entonces, algunos se preguntarán, ¿por qué tenés dos tomos incluso? ¿No era que funcionaba así? Es uno para la biblioteca y el otro para leer. Claramente a quien tenemos que agradecer es a Leo de Kemuri que se copó mandándome dos tomitos de me acuesto con mi amiga casada, este H recontrapoderoso, que ya vamos a estar explorando lo que se pueda, porque realmente es muchísimo, ¿sí? Es el segundo de la editorial, pero créanme que este es el H puro y duro por definición. Ahora, tuvimos uno anteriormente, ¿sí? Que es mi hobby, es raro, ya lo mostré en un unboxing, que obviamente se dificultó poder hacer un muestreo de que iba esta cosa, pero al ser Yuri es como que tenés un montón de tapas llamadas, de sentimental, si se quiere, hasta que se pone peluda y picante la cosa, porque bueno, tenemos todos los verbos en infinitivo que se te ocurran, mirar, tocar, bueno, la Mary, lo que sea, todo lo que se vaya por su cabecita va a estar en este tomo, pero hoy nos compete hablar de lo complicado, ¿sí? Del que está por salir este viernes mismo. Con lo cual, ya se darán cuenta que lo tenemos censurado, porque así va a ser todo el tomo en cuestión, y por supuesto, el que está ahí atrás va a ir a un sorteo. Ya les voy a estar diciendo cómo participar, esperen al final, porque bueno, importante acá es mostrar lo que se pueda, ¿sí? Justamente del tomito en cuestión, arranquemos por la sobrecubierta, que claramente se las tuve que censurar, estamos hablando de portada contra portada, e incluso el lomito que tenía lo suyo, pero bueno, esto lo vamos dejando por acá, ¿sí? Ya lo tienen en el fondo. Cuestión, son tres historias cortas, ¿sí? En un tomo que es a cinco, con unas cien páginas, ¿sí? Que, lógicamente, la historia principal, la de la portada, me acuesto con mi amiga casada, es la que se va a llevar la mitad del tomo. Las otras se parten en, este, otras dos mitades, o cuartos. Estamos hablando de una que es, bueno, la mujer agrandada se volvió una verdadera perra, tremendísimo, no tiene ningún tipo de desperdicio, es historia, y NTR en la vida normal de una familia, también durísimas. ¿Sí les parece? Entonces, si hablamos de las tres historias antes de intentar mostrar algo, después voy a tratar de compaginar alguna que otra imagen, o hacemos la típica muestra de cómo se ven las cosas, posiblemente todo blurreado, pero bueno. De lo que son las tres historias, la primera es la que, si se quiere, es la más tolerable de las tres, la más políticamente aceptada, en términos de, son cosas que pasan en la vida real, ¿no? El adulterio, las infidelidades, son moneda corriente, espero no les pase que no formen parte de ese conjunto ornamental de animales que ya todos conocemos, pero claramente de lo que nos va a estar hablando es de, ah, no me olvidé el nombre, este, no me olvidé hace nada, ahí está, de Ayu, que es una mujer casada, que su marido trabaja tanto que al punto de cuando vuelve a la casa, no le da pico en bola, no la toca ni con el control remoto, y la mina está pasada de rosca mal, al punto de que ella, todo lo que hace no le satisface, y de repente empieza a buscar, bueno, alguna suerte de amigo virtual en Twixter, ¿sí? O la red del pajarito, justamente en búsqueda de un pajarito que la satisfaga. Lo loco y lo que va a estar pasando es que se encuentra a un flaquito en el cual dice, bueno, juntémonos porque ya está, me pintó lo que sea, no recuerdo si era con imágenes o no, porque lo que va a terminar pasando cuando se encuentren en un lab hotel o en un lab hotel es que se encuentra a un amigo de la infancia crecido que, casualmente, había como una atracción mutua más por parte de nuestro amigo, que, bueno, eso se lo puedo mostrar, ¿sí? Cuando presenta la obra más allá de los tres capítulos o historias cortas, lo que hace es una presentación de los personajes, ¿no? De Ayu, de, ¿cómo era? ¿Ruichi? No, de Yu y de Eldorima, ¿sí? Este, Cornelio Saavedra, para ponerle un nombre, y justamente lo loco es que, bueno, va a haber una atracción física instantánea, inmediata, y la cosa se va a pudrir desde la página 3 hasta que termina el tomo, se pudre enteramente, porque, bueno, es todo puro, duro, dale matraca, no sé cómo se lo quiera que se lo escriba, tiene absolutamente todo, no escatiman, no queda, este, pozo petrolero sin explorar, es impresionante, así que, van a disfrutarlo, claramente van a disfrutarlo, pero es una historia que está bastante más dedicada a, este, el mundo hétero, y de hecho, bueno, este, debe estar más enfocada en chabones que en minas, pero, bueno, siempre hay alguna que, dando vueltas, le puede ya interesar, también está el Yuri H, así que, tenemos de todo. Ahora, esa fue, quizás, la historia potable, no se lo deseo a nadie lo que sucede, y de hecho, llega un punto que entran conflictos sentimentales, ¿sí? O conflictos de intereses, se quiere, porque el chabón se siente un objeto, y es como, me uso, y solo me usa, y vas a acordar de American Pie, este, pero de repente, es como, yo quiero algo más, ¿no? O sea, no quiero hacer solamente un objeto sexual, este, pero bueno, cuestión, ahí está la historia, queda a juicio de valor de cada uno, pero bueno, es, llamémosle, interesante. Ahora, donde todo se pudre, es a partir de estas otras dos, claramente, donde no les voy a poder mostrar nada textual, y de hecho, vamos a hablarlo tratando de suavizarlo un poco, porque es muchísimo, gente, o sea, estamos sabiendo que es muchísimo. La de la madre agrandada es básicamente una madre de colegio, que, bueno, cada vez que va a una reunión o algo con el profesor, lo desmerece totalmente, lo desfenestra, es una mina que está subida al poni mal, y después te enterás que es la hija de, no sé si es un empresario, un político o algo, está en una red de contactos zarpada, con lo cual es como una opulencia mediante, sobradora también, el profesor es como que, nada, es como está a punto de que se le salte la cadena, y lo que arma es una locura, o sea, es una suerte de venganza sexual, si se quiere, que la termina de pudrir, porque, osta, es, o sea, se pudre, o sea, es contra la voluntad, estamos hablando de un abuso con drogas, y es como, es recontra turga mal, pero recontra turga mal, al punto de que cuando termina, y no se lo quiero espoliar porque, bueno, la van a ver venir, es como que aparece un tercero en discordia, y ahí es donde está, pero sutilmente como el traste, es impresionante, y ahí es donde yo pongo en tela de juicio, qué onda lo hapo, ¿no?, con estas cosas, porque yo lo entiendo, qué sé yo, pero es como que, ah, rozó un poquito la perversión, ponele, este, pero bueno, dejémoslo para las conclusiones del final, si se quiere, y la otra, que esta es como, Japolandia en su extremo nivel mil, que muchas veces es la temática de muchos H en la vida, es como, ¿por qué?, es como, o sea, entendemos el concepto de step sister, step brother, qué sé yo, ponele, pero intrafamilia, línea de sangre, what?, entonces justamente la cosa va a venir por ahí, es como, vamos a estar viendo como otro marido, que pobre los maridos de Japón, qué onda, este, que se va, y la germu, que bueno, hace las cosas de la casa, qué sé yo, es acosada por el suegro, o sea, es como generalmente lo vemos a la inversa, pero ole, este, en este caso termina siendo el suegro que acosa a la, este, a la mujer del hijo, es una locura, y se empieza a pudrir, se empieza a pudrir, no es catima con nada, o sea, no hay que comentar qué siente cada uno de los personajes, sino la historia per se, al punto de que después, el que pispió es el hijo, y es como, what the fuck, después el que sigue en la línea de sucesión, es el hijo, man, se atató mal, y estas son las cosas que consiguen los japoneses, y decís, no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer, no tendría sentido, uno no lo dimensiona, ponele que también hay historias de que si, alguno pifió, con una hermana, con una suegra, con él, es turbio, pero bueno, realmente se pudre, pero más, entonces, es como que arrancamos tranquilos desde la primera historia, y nos vamos hacia el final, donde se termina de pudrir mal. Y bueno gente, como ya dijimos, esas son las dos historias de Kemuri, con respecto al universo H, uno que es Yuri, otro que es totalmente hetero, y vamos a estar explorando lo que se pueda, si no van a ver que voy a blurrarles absolutamente todo, de que va mi acuesto con mi amiga casada, y las otras dos historias adicionales que tenemos, creo que no hace falta mostrar demasiado lo que ya está censurado, Banking que lo dejamos por ahí, primera historia, segunda historia, tercera historia, arranquemos a mostrar lo que se pueda, esperemos que YouTube se compadezca de este humilde servidor, ahí tenemos el título dentro del índice, tenemos esta primera etapa donde muestra a los personajes, a nuestra chica casada Yu, y ahí es donde se empieza a pudrir la cosa, vamos a ver como hacemos para blurrar, porque todo va a ir en increciendo, después volvemos a mostrar esto, quizás acá lo interesante es que nos muestra una encuesta, de que población japonesa femenina que comete adulterio, más o menos un promedio de 17% en las diferentes edades, después no les puedo mostrar nada más gente, claramente, seguimos, todo se va a pudrir, y se va a seguir pudriendo, y se va a seguir pudriendo, o sea, básicamente no les quieres pudriar la historia, pero sepan que, si no puedo frenar en ninguna página, ponle esta, la única, seguimos con el resto de historias, claramente no se puede mostrar absolutamente nada, y la cosa se sigue pudriendo mal, y esto hasta que lleguemos a la última, que termina siendo lo mismo, les dije gente que no iba a poder mostrar absolutamente nada, resulta muy entretenido, si se quiere, bastante voluptuosas nuestras amigas, y demasiado marcadas por el fresco que está haciendo acá en Argentina, pero bueno, bastante interesante lo que se pudo, si se quiere, pero bueno, espero que la idea de tener un H puro y duro, de los que no escatiman y mostrar nada, les cope, porque esto va a estar saliendo, y quizás, si le va bien, abre puerta a que sigan saliendo más cosas, eso sin duda, y que por supuesto, así como tuvimos uno, llámale hétero, tuvimos unos Yuri, ya tenemos BL, pero no sé si tenemos BL así de zarpados, que puedan llegar a aparecer, lo loco de todo esto, bueno, aparte de ser más 18 de mil, lo tendría que mencionar, es que la artista es mujer, o sea, aquí va Mahó, es mina, y toda esa concepción de cosas que lo piense una mina, es como, me trastorna el cerebro, pero bueno, también es así, o sea, no vamos a desmerecer a la hora de explayarse, no escatimó en nada, con lo cual creo que lo vuelve una genialidad, me resulta difícil que alguien pueda estar leyendo esto en público, esto creo que se hace a puertas cerradas en la casa, y donde nadie lo vea, incluso donde no entra la luz, bueno, en realidad sí, pues no lo van a poder leer, pero ojo con eso, mismo lo que son las comiquerías, no creo que lo tengan lucido así como, hola, seguramente algún se toma el laburo de hacer algo así, o pone un más 18, y me hace también pensar en Japón, esos lugares que tienen una cortinita que dice más 18, y vas a entrar así, es como, ¡tala! y cantidad de cosas, y no tiene sentido, así que, una pegada por parte de Kemuri, saludos para Leo, saludos para Diego, lo que va a hacer el sorteo, lo vamos a llevar a Instagram, después voy a estar haciendo una publicación, de la típica, me tiene que seguir a mí, me lo tienen que seguir a ellos, un comentario, y bueno, no sé si subieron historias para, no llenar de cosas, pero bueno, lo sacamos de YouTube si se quiere, si se mantiene vivo el canal, que estamos ahí a punto de llegar a los 3000, cópense con un me gusta, dejen un comentario, ¿cuál fue el primer H que se leyeron, o vieron, claramente eso tiene que estar, ¿por qué no? y por supuesto, suscríbanse a los que no lo están, y denle a la campana de notificaciones, para que esto siga creciendo, y llegando a más gente, impresionante, la verdad que la experiencia de leerlo en papel, es totalmente distinta, a hacerlo en internet, a esperar ahí, a que se vaya a dormir tu germu, pero posta que yo se lo mostré, y le dije, a ver que te parece esto, y fue como, no, 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 es un montón, me dijo, así fue textualmente, las primeras 2-3 páginas que leyó, así que gente, espero que les haya gustado, esta review, de lo que es mi acuesto con mi amiga casada, y las otras historias, nos estamos viendo en la próxima, hasta luego,